La Organización de Ayuda Humanitaria SOS Mediterranea recibe el llamado Premio Nobel Alternativo. Desde 1980, el Wright Livelihood Award se concede a personas y organizaciones valientes poco antes de los premios Nobel. La organización internacional SOS Mediterranea recibe el premio Nobel alternativo para sus operaciones de investigación humanitaria en el Mediterráneo. Desde su fundación en 2015, la organización ha salvado hasta 40.000 vidas de migrantes en la ruta mediterránea entre el norte de África y el sur de Europa. Los otros tres galardonados son la activista por los derechos de la mujer Eunice Bukman Amisak, de Ghana, la activista medioambiental Phyllis Omido, de Kenia, y el grupo ecologista camboyano Modern Nature Cambodia.